Música Hacemos un promedio de 200, 220, 250 kilos De productos frescos Por ejemplo, entramos a las 5 de la mañana Algunas veces entramos a las 3 Hacemos primera hora, hacemos pan felipe Después le echamos un poquito de galleta especial Pan especial con anís Y también con la chipa Nos encanta que a la gente le guste nuestro trabajo Nos vamos de pasito Hasta concluir nuestro trabajo Música Suelo venir a Pronto Y me gustan mucho los panificados Y el precio también que es muy accesible Y la atención también es muy buena Eso es lo que también me gusta mucho Música 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 Música